Todos nos encontramos en YouTube un vídeo ocasional que queremos ver, pero no queremos que se guarde en el historial de nuestra cuenta de YouTube. Por ejemplo, para que no se generen recomendaciones para clips relacionados, entre otras cosas. Hoy vamos con un consejo rápido sobre YouTube. YouTube ahora tiene el modo incógnito que te permite salir del registro. En la aplicación móvil es muy sencillo, solo toca tu foto en el perfil de la parte superior derecha y luego selecciona la opción activar modo incógnito en el menú que aparece. Puedes volver a desactivar el modo incógnito buscando la opción desactivar modo incógnito en esa misma área. En el escritorio es un poco más complejo. Primero debes hacer clic en el icono del menú de las tres líneas que hay en la parte superior izquierda, si no está expandido ya. Luego selecciona historial. Después verás una opción al lado derecho de la pantalla que pone pausar el historial de reproducciones. Haz clic en él. Y por último selecciona pausa en el cuadro de confirmación que te aparece. Y ya estará listo. Solo recuerda que cuando quieras volver a activar ese modo tendrás que ir a esa misma ubicación y buscar la opción activar historial de reproducciones. Y eso es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!